¡Ey! Hoy vengo a hablaros sobre Google Plus. ¿Os gusta mi mono? ¡Ay, que es mono! Mola mucho. En fin, es que... Da igual, quería enseñaroslo, ¿vale? Hoy vengo a hablaros sobre Google Plus. Aquí tengo unas cuantas cosas anotadas de las que... ¡Os quiero hablar de Google Plus! Estoy utilizando esta cámara ya que nunca la utilizo. Me encanta tenerla en gran angular y que se me aganta en grande las manos. En fin, pasemos a lo importante porque esto no lo pienso editar. Google Plus. Todo el mundo está cabreado con Google Plus. En primer lugar, me gustaría decir que a mí me gusta Google Plus como una idea de plataforma de red social. Desde que empezó, desde hace un año y medio o así, yo me metí y dije, anda, pues la verdad que mola, está diseñado, guay, los círculos es una buena idea, ¿no? Que puedas elegir a quién publicas cada cosa. Luego, claro, después de salir Google Plus, a Facebook les robó exactamente el mismo sistema, pues no fue novedoso. Porque ya se lo robaron y yao. ¿Por qué no utilicé Google Plus? Porque ahí no había ni Dios. ¿Qué ha pasado? Google se ha dado cuenta de esto. De que, para hagan lo que hagan, gente no se quiere mover a Google Plus. Ya existe Twitter, ya existe Facebook. ¿Para qué queremos Google Plus? Pues están haciendo otra cosa. Están intentando integrarlo con absolutamente todo lo que existe de Google. Así, Google Plus es como la red social cogida a todo lo demás que tiene éxito en Google. Está aplazado con Blogger y con otras cosas que ahora mismo no me acuerdo. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han integrado Google Plus en YouTube. Pero en realidad, ¿por qué hay tanto revuelo en YouTube cuando en todas las otras plataformas de Google no ha habido ningún problema? Pues yo creo que el mayor error que ha hecho Google Plus es que llevan nueve meses diciendo Oye, ¿te quieres unir a Google Plus? Pasan dos semanas. Oye, ¿te quieres unir a Google Plus? Pasan otras dos semanas. ¿Te quieres unir a Google Plus? Que no, joder, no quiero unirme a Google Plus. ¿Qué es lo que nos ha molestado? Bueno, yo a mí particularmente no, porque yo ya me añadí a Google Plus hace mucho tiempo. Entonces, esto para mí no es novedad. Yo ya me integré a Google Plus. ¿Por qué está pasando ahora? Que todo el mundo se ha visto obligado a unirse a Google Plus si no, no pueden comentar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que la gente está molesta porque después de nueve meses decirles No, no quiero unirme a Google Plus, Google Plus diga, pues te jodes y ahora te unes sí o sí. O si no, ni siquiera puedes utilizar la página como siempre la has utilizado. ¿Vale? Ese es el mayor problema que ha hecho Google Plus. Entonces, es como si hubiesen añadido esto, todo esto sin el consentimiento, sino incluso nosotros diciendo que no lo queremos Y ellos digan, pues te jodes. Eso es lo que más jode, realmente. Pero, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué no dejar la página web tal cual está con todos sus errores? Claro, ellos añaden... Bueno, vale, eso es para luego. ¿Por qué han añadido Google Plus? Pues porque Google es una empresa, ¿vale? Y al fin y al cabo lo que quieren es conseguir cuanta más información puedan de ti, tener los números más grandes posibles Para así poder tener los mejores anuncios y poder venderlos más caros. A ver si les lo explico. Si vosotros estáis utilizando todas las cosas de Google, buscador de Google, YouTube, Blogger, todo lo que existe de Google que son muchas cosas, Google Academic, bla, 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 bla... Tú le estás mostrando a Google qué tipo de persona eres, qué edad tienes, dónde estás, cuáles son tus intereses... Y luego si unes la parte del social media, si tienen además, si tuviesen el control de Twitter o algo así, la información que tendrían es increíble y YouTube lo utilizaría, YouTube lo recopila todo y se lo dice a los anunciantes, les dicen, mira, esta persona le gusta exactamente esto, anuncia que es lo que estás vendiendo tú, dame dinero y se lo vendo. Y ahí sacan su dinero, por eso quieren que todo el mundo use Google Plus, no es un capricho de Google, bueno, un poquito sí, pero no es que lo hagan así, vamos a joderles, no, tienen algo en mente, ¿vale? Entonces, ¿qué más tengo por aquí? Vale, ¿qué es lo que a mí me mola menos de todo esto? Lo que os he dicho antes, definitivamente, lo de que hayan impuesto esto sin preguntar, o sea, preguntando e ignorando lo que ha dicho todo el mundo, pero hay dos cosas más que me molestan muchísimo. Uno, es que ya no es simple, ellos intentan decir que esto es simple, pero no lo es, para nada, o sea, es antiintuitivo, te tienes que meter en mil cuentas, cambiar, para meterte ya en la cuenta de YouTube, si tienes canal, tienes dos opciones. ¿Y eso qué es? Realmente lo que, la forma que la están haciendo, parece que tengas dos cosas y dices, yo solo quiero mi canal, ¿qué dices? No, pero en realidad es tu cuenta y tienes un canal. Con el nuevo sistema de Google Plus hay una cosa positiva que puedes tener mil canales bajo una misma cuenta, pero claro, lo han hecho tan rebuscado la forma de decírtelo, de que ni te enteras. Ya no se puede encontrar dónde están tus mensajes en YouTube, yo no sé dónde están. Luego, es que está todo muy lioso, hay mil opciones, hay mil paneles, mil cosas, y se supone que nos lo tenemos que aprender todo nosotros. No, yo me quiero meter en una página web y saber exactamente dónde está todo en un instante, que sea intuitivo, que es lo que tiene Twitter. Twitter es bastante feo, pero es muy intuitivo, hay una cosa, hay dos opciones, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es uno de los mayores errores que ha hecho Google Plus. Y luego, otra de las cosas que me molesta mucho, cierto es, es que se hayan puesto a cambiar tantas cosas como el color de los likes. ¿Qué, qué, para qué? O sea, ¿para qué cambias el color de los likes? El color de los likes estaba bien en verde y rojo. Bueno, incluso era verde y rojo, quitaron el rojo y ahora han quitado el verde. Bueno, pues bueno, YouTube no deberías estar concentrando tus ingenieros de página web en otras cosas, como por ejemplo, no sé, arreglar el feed de suscripciones que lleva roto desde hace medio año, o no sé, que cada persona que suba un vídeo le salte el copyright, y que si te salta el copyright tengas que reclamar y que no te haga ni puto caso, ¿no? ¿No? ¿No crees que eso es algo positivo? Pues vaya, Google. Yo creo que sí, en vez de intentar añadir más cosas, ¿por qué no arreglas primero lo que ya hay? Y luego vas añadiendo más cosas. Yo, esto es una cosa que a mí me llega al fondo. Eso dicho, Google Plus sí que tiene sus ventajas, ¿vale? Eso permite que casi todos los youtubers tengan mejor posicionamiento en Google, que el sistema de comentarios ahora mismo no estamos acostumbrados, pero sí que tiene unas cuantas cosas positivas como poder hacer negrita, que puedas escribir todo lo que te dé la gana en realidad, aunque se está utilizando un poco a mal, pero bueno, que se puedan poner enlaces externos, aunque eso crea un poco de spam. Pero bueno, son unas cuantas opciones que van saliendo y que puedas mencionar a gente, no sé. Tiene algunas cosas, que tampoco es lo peor. A mí, yo personalmente creo que prefiero este sistema, aunque lo que no me gusta es que cuando salen mejores comentarios, sea gente que no necesariamente sean más likes, sino que gente que haya recibido contestaciones, que por ejemplo podría ser un comentario muy malo, si alguien me deja a mí un comentario, ¡eh, gilipollas! Pues a lo mejor le saltan tres o cuatro personas diciendo, ¡tú eres tonto! ¿Sabes? Entonces, como ha tenido esas cuatro respuestas, se consideraría uno de los mejores comentarios, que no es así. No solo eso, sino que también posiciona mejor a gente que tenga más suscripciones y más gente en sus círculos de Google Plus. Y a mí que la popularidad tenga que ver con si un comentario es bueno o no, tampoco me mola, ¿sabes? Pero bueno, YouTube y Google, Google siempre va buscando la relevancia, entonces eso es como lo más importante de esto. Entonces, aunque sea un comentario malo, ellos quieren promocionar lo que ha sido relevante en el vídeo, aunque no tenga nada que ver con el vídeo. Espero que lo vayan arreglando. Luciro me ha preguntado, os he preguntado por Twitter si queréis que comentase algo sobre Google Plus más, y me ha preguntado qué diferencia hay entre añadir a alguien a sus círculos y darle a más uno. Si das a más uno, es que le estás posicionando mejor en Google. Quiero decir, si por ejemplo yo tuviese una página que hiciese tartas, y hay otra persona que también hace tartas, y yo pongo en Google, recetas de tartas, pues saldría en Google la página que tenga más unos, ¿vale? Entonces ahí entra el más uno. Lo que hacen los círculos es simplemente determinar la popularidad de una cosa. Si tú le das a más uno, no sale su actividad en tu feed de Google Plus, pero si le metes en tus círculos, sí que lo mete. Entonces está el plus uno, que es posicionamiento para Google, una cosa completamente aparte, que puedes hacerle plus uno a muchísimas cosas, ahora sí estás añadido a Google Plus. Y los círculos es como amistades o información que quieres recibir de esa página. ¿Lo hemos pillado? ¡Bien! Porque a lo mejor tú quieres decir, mira, este restaurante es muy bueno, pero tampoco te apetece recibir más información sobre el restaurante. Entonces le das a plus uno. Si hay un youtuber que te gusta mucho y quieres recibir más información, pues le añades a sus círculos, y si además te parece un gran youtuber, pues le das a más uno. ¡Tarán! Esa es la explicación más corta. Llevo hablando un montón de tiempo, no creo que nadie vea todo este vídeo, pero más o menos eso es a lo que vengo, que YouTube y Google Plus, que yo no sé ni lo que he dicho, ah sí, Google Plus ha estado nueve meses ahí dando por saco para luego ignorar lo que ha hecho todo el mundo, luego que ha complicado un montón, es que es antiintuitivo todo lo que hay ahora mismo en YouTube, tienes que... Yo estuve un día entero mirando la sección de ayuda de YouTube y Google Plus porque no sabía dónde estaban las cosas, habían desaparecido. Y luego que lo del posicionamiento en los comentarios tampoco me gusta. Pero bueno, yo os recomiendo que todo el mundo se pase y a Google Plus lo acepte, porque es lo que toca. Empezar a utilizar Google Plus quizás acabe siendo una cosa muy positiva para youtubers, porque ya que no funciona el feed de suscripciones, que al menos la gente utilice Google Plus como el feed de suscripciones, que es donde veo yo que va a acabar esto. Yo lo digo ya, eh. Yo lo he dicho aquí, cuando se convierta, cogeré esto y lo diré, mira, yo ya dije que Google Plus iba a convertirse en el feed de suscripciones, porque lo veo, eh. En fin, espero que os haya servido. Si queréis que hable de algo mañana, me lo dejáis en los comentarios. Y haré otro vídeo como este sin editar ni nada. Venga, ¡Chao!